No puede faltar todo en la vida No puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final No puede faltar todo en la vida No puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Quiero amarte hasta el extremo Sin hacer pasarme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Oh, 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 oh Hasta la locura te amo Señor Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Oh, 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 oh Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor 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 Como quisiera escuchar tu voz Para estar seguro como caminar Como quisiera escuchar tu voz Para estar seguro como debo hablar Como quisiera escuchar tu voz Para estar seguro que hago tu voluntad Como quisiera no fallarte a ti Y tener yo siempre tu gracia Señor Como quisiera escuchar tu voz Para estar seguro que en tu libro es todo Como quisiera entender tu plan En el momento de la decisión Como quisiera no dudar Señor En el momento de la prueba yo Como quisiera escuchar tu voz Para estar seguro como debo hablar Para estar seguro que hago tu voluntad Como quisiera no fallarte a ti Y tener yo siempre tu gracia Señor Como quisiera escuchar tu voz Para estar seguro que en tu libro es todo Como quisiera escuchar tu voz Escuchar tu voz para estar seguro que en tu libro es todo Como quisiera no fallarte a ti Como quisiera no fallarte a ti Que consuela que tú si escuchas mi voz Como quisiera no fallarte a ti 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 ¿Cómo será el paraíso donde estás tú? ¿Cómo será el paraíso donde estás tú? ¿Cómo será el paraíso donde estás tú? Ángeles vestidos de blanco, colores inimaginables ¿Cómo será el paraíso? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo será el paraíso? ¿Dónde estás tú? Niños sonriendo y sin hambre, ¿por qué estás tú? No hay razas ni color diferentes, ni familias que se están destruyendo ¿Cómo será el paraíso? ¿Dónde estás tú? Dame las fuerzas Jesús para seguir Dame las fuerzas Señor para perseverar Quiero llegar a tu lado y nunca más alejarme Quiero dormir a tu lado, ¿dónde estás tú? Dame las fuerzas Jesús para seguir Dame las fuerzas Señor para perseverar Quiero llegar a tu lado y nunca más alejarme Quiero dormir a tu lado, ¿dónde estás tú? Cuando estoy débil, cuando tropiezo y caigo Permíteme buscarte Te imploro Señor Señor, oh Dios, sálvame Padre, yo me entrego Jesús, yo me entrego Espíritu Santo, yo me entrego Espíritu Santo, yo me entrego Vengo a ti Vengo a ti De rodillas Espíritu de Dios, lléname de ti Háblame Señor, aquí estoy Que se haga tu voluntad Padre, yo me entrego Jesús, yo me entrego Espíritu Santo Yo me entrego A ti Perdido vivía en la oscuridad Lejos de ti Como una oveja perdida Escuché tu voz Encontré tu luz Regresé al amor Y a la verdad Gracias te doy Por elegirme tú a mí De rodillas te pido Haz tu morada en mí Le dije adiós Le dije adiós A la vida pasada Le dije adiós A la oscuridad Encontré una nueva vida en ti Llena de amor Llena de amor Llena de paz Gracias te doy Gracias te doy Por elegirme tú a mí De rodillas te pido De rodillas te pido Haz tu morada en mí Quédate Señor Jesús Quédate Señor Jesús Quédate en mi corazón Le dije adiós Le dije adiós A la vida pasada Le dije adiós Le dije adiós A la oscuridad Encontré una nueva vida en ti Llena de amor Llena de paz Gracias te doy Por elegirme tú a mí De rodillas te pido Haz tu morada en mí Quédate Señor Jesús Quédate en mi corazón Quédate Señor Jesús Quédate Señor Jesús Quédate Señor Jesús Quédate en mi corazón Quédate Señor Jesús Quédate hasta morada en mí Llego a mi casa, todo está en silencio Es como un hielo lo que está sucediendo Ya no es como antes, quisiera platicarte Todo lo que pienso, pero no hay entendimiento Todas las promesas que nos hicimos Donde han quedado, las estamos destruyendo Quisiera decirte todo lo que pienso Todo lo que siento, empecemos de nuevo Vamos dialogando, juntos orando Hay niños sufriendo y Dios lo está sintiendo Quebremos ese hielo, esas barreras Vamos sirviéndonos uno al otro Para ser un solo cuerpo en Dios En Dios Llego a mi casa, todo está en silencio Es como un hielo lo que está sucediendo Ya no es como antes, quisiera platicarte Todo lo que pienso, porque yo estoy sufriendo Oh, todas las promesas que nos hicimos Donde han quedado, las estamos destruyendo Oh, quisiera decirte todo lo que pienso Todo lo que pienso, empecemos de nuevo Vamos dialogando, juntos orando Hay niños sufriendo y Dios lo está sintiendo Quebremos ese hielo, esas barreras Vamos sirviéndonos uno al otro Para ser un solo cuerpo en Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos dialogando, juntos orando Hay niños sufriendo y Dios lo está sintiendo Quebremos ese hielo, esas barreras Vamos sirviéndonos uno al otro Para ser un solo cuerpo en Dios En Dios Yo te di la libertad que tú pediste Tu herencia entre tus manos te llevaste Y mi corazón sufrió por ti al verte partir Es un hijo amado se alejó de mí Malgastaste todo lo que te llevaste Engañado por la vida que enfrentaste El camino lo conoces bien para regresar a mí Como el padre que yo soy Y te espero a ti Regresa a casa Aquí te esperaré Un besido nuevo para ti Tendré Regresa a casa Aquí te esperaré Tu anillo y tus sandalias yo tendré Regresa a casa Regresa a casa Aquí te esperaré Una fiesta lista para ti tendré Malgastaste todo lo que te llevaste Regresa a casa Engañado por la vida que enfrentaste Engañado por la vida que enfrentaste Regresa a casa Regresa a casa Regresa a casa Aquí te esperaré Un besido nuevo para ti tendré Regresa pronto Aquí te esperaré Tu anillo y tus sandalias yo tendré Regresa a casa Regresa a casa Te abrazaré Con sed caminaba en la oscuridad Ciego sin saber cómo caminar De pronto escuché una multitud Que gritaba, es Jesús Y yo no sabía quién eras tú Pero una fuerza dentro de mí Gritó Jesús, Hijo de David Ten piedad de mí, ten piedad de mí Y tú me dijiste que hago por ti Y yo contesté, Señor Jesús Yo quiero verte a ti, Señor Y seguir tu luz Y seguir tu luz Jesús, cambia mis lágrimas Jesús, por fuerza y esperanza Jesús, cambia mis lágrimas Por fe y esperanza Jesús, cambia mis lágrimas Jesús, cambia mis lágrimas Por fe y esperanza Jesús, cambia mis lágrimas 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 Por fuerza y esperanza Jesús, cambia mis lágrimas 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 Cuando mis pasos no mires más Yo estaré ahí, mirándote a ti Desde el cielo Cuando no mires más Mis lágrimas, mi sonrisa yo a ti Regalándote, solo cierra los ojos Y piensa en mí Que Dios permitirá Que tú me veas con tus ojos, amor Que tú recuerdes aquellos momentos Que pasamos juntos Que luchamos juntos Que Dios, que Dios nos permitió Dios permitirá Que tú y yo estemos juntos Otra vez en una habitación Otorgada por Él Dios permitirá Que tú y yo estemos juntos Otra vez en una habitación Otorgada por Él Por la eternidad Que tú me veas con tus ojos, amor Que tú recuerdes Que tú recuerdes aquellos momentos En una habitación En una habitación En una habitación Otorgada por Él Dios permitirá Que tú y yo estemos juntos Otra vez en una habitación Otorgada por Él Otorgada por Él Por la eternidad Otorgada por Él Luna Luna Cuando miro la luna Con ese blanco hermoso Me imagino tu amor Luna Cuando miro la luna Más oscura es la noche Y brilla más esa luz Así Entra Jesús Como la luna En la oscuridad Así Entra Jesús A la vida De cada quien Que necesita Su luz Que necesita Su amor Así Así Entra Su luz En tu oscuridad Así Entra Jesús A la vida De cada quien Que necesita Su luz Que necesita Su amor Así Así Entra Su luz En tu oscuridad Su luz En tu oscuridad En tu oscuridad De cada quien En tu oscuridad De cada quien En tu oscuridad Así entra Jesús a la vida de cada quien Que necesita su luz, que necesita su amor Así entra su luz en tu oscuridad Luna, cuando miro la luna Con ese blanco hermoso me imagino tu amor Pido tu misericordia en mí Quiero sanar este dolor Te he ofendido tanto a ti Que ya no hay más que decir Jesús, te prometo que cambiaré No pararé de luchar por ti Tu rostro no escondas a mí Respóndeme Necesito de ti Jesús Háblame Quiero escucharte Quiero escuchar tu voz Para seguir de pie Háblame Como tú sabes Quiero escuchar tu voz Para ser tu voluntad Háblame Háblame Quiero escucharte Quiero escucharte Quiero escuchar tu voz Para seguir de pie Jesús Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Quiero escucharme Quiero escucharme Háblame, quiero escucharte Quiero escuchar tu voz Quiero seguir de pie Háblame, como tú sabes Quiero escuchar tu voz Quiero hacer tu voluntad Háblame, quiero escuchar tu voz Quiero que escuches mi voz Para hacer tu voluntad Jesús, Jesús 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 Si Cristo estuviera en mi vida Si mi puerta a Él abriría Nada me faltaría Nada más ocuparía Con su gracia me bastaría Si Cristo estuviera en mi vida Sáname Sáname, lepra, Señor Si quieres, tú puedes sanarme Nada me faltaría Nada más ocuparía Sáname, Señor Aumenta Mi esperanza Mi esperanza Extiende tu mano, Señor Tócame y cambia Mi vida Sáname, Señor Sáname, Señor Aumenta Mi esperanza Extiende tu mano, Señor Tócame, Señor Tócame y cambia Mi vida Sáname, Señor Sáname, Señor Sáname, Señor Sáname, Señor Sáname, Señor Sáname, Señor Tú buscas Quien guíe tu vida Y que tenga también Tu control Tú quieres ser como Esas ovejas Que siempre Escuchan mi voz Yo quiero ser como Esos rayos De luz que atraviesan Tu corazón Para que sigas Mis pasos Y sea yo Quien lleve Tu control Ven y sígueme Yo caminaré Yo soy El buen pastor El buen pastor Que dio La vida por ti Ven y sígueme Yo te cuidaré Yo soy El buen pastor El buen pastor Que dio La vida por ti Ven y sígueme Ven y sígueme Ven y sígueme Ven y sígueme Mírame en la cruz Yo soy El buen pastor El buen pastor Que dio La vida por ti Ven y sígueme Ven y sígueme Ven y sígueme Ven y sígueme Yo caminaré Ven y sígueme 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 La vida por ti Ven y sígueme Mírame en la cruz Yo soy el buen pastor El buen pastor que dio La vida por ti Por ti Por ti Por mucho tiempo Fui un católico más Un católico de tradición Que solamente asistía a la iglesia Sin saber a qué iba Después de 28 años Pude tener un encuentro con el Señor El cual Transformó mi vida Tanto que Nunca pensé de estar grabando esto Pero recuerdo que cuando regresé A la iglesia Después de tanto tiempo Y haber encontrado a Dios Cuando era el momento de la consagración Me entró una necesidad increíble en mi cuerpo En mi corazón De recibir Esa Eucaristía No sabía por qué Ni entendía por qué Pero algo dentro de mí Lo necesitaba Después de un tiempo Después de leer más la palabra de Dios Y conocer más a Dios Entendí por qué Entendí por qué esa necesidad De ese pan De ese pan Que da vida eterna Estás aquí Señor Jesús Jesús Y eres tú El pan de vida Estás ahí En la Eucaristía Y eres tú En la Eucaristía El pan de vida Tu carne es Verdadera comida Tu sangre es Verdadera bebida Y estás ahí En la Eucaristía Estás ahí Estás ahí Estás ahí Estás ahí En la Eucaristía Estás ahí Estás ahí Estás ahí Estás ahí En la Eucaristía